A ver, ¿cómo te llamas tú? Dilan. ¿Cómo? Dilan. Dilan. ¿Y vos cómo te llamás? Luciana. ¿Y vos? Camila. ¿Cómo? Camila. Bueno, tenemos a Dilan, Luciana y Camila, los hijos de Daire. Se llama Linda, acompañada con Eileen. Ella está en España y tiene un proyecto que se llama Una Gota en el Océano. Y bueno, muchas personas se han sumado a esta causa y están bendiciendo a muchas familias. Así que hoy una de esas familias honradas son ustedes. Ella les enviaron, esta familia les envió este pequeño detalle que esperamos. Aquí está. Sea de gran bendición para ustedes. Bueno, muchas gracias. De verdad no he esperado este regalo a mí, a mis hijos. Digan gracias por el regalo que nos dio. Gracias. Gracias, Estina. Gracias, Estina. Muchas gracias. Mil bendiciones para ustedes también. Yo soy una, como pueden ver, soy madre soltera. Con mis tres hijos vivo aquí. No trabajo. Y es fuerte lo que estamos viviendo. De corazón, les enviamos mil bendiciones y muchas gracias. Digan gracias muchachos de trabajo. Gracias. Dilan, dale, sacá pues. Ajá, Camila, ayúdalo. Ayúdalo para que saque a ver qué se encuentra por ahí. Dilan, ¿te gusta el conflate? ¿Te gusta el cereal? Mucho o poquito. ¿Te gusta mucho o poquito? Mucho. Mucho. Ajá. Ahí está, ve con el cereal. ¿Te gusta? Ajá. Ellos van a sacar acá otro. 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 Ajá, el arroz, la pasta, las leches. Luciana, ¿te gusta el arroz? Más que el conflate. Ajá, ¿qué te gusta más, el conflate o el arroz? El arroz. ¿El arroz? No. Verdad, no lo creo. Se acostumbró a comer arroz. Se acostumbró a comer arroz siempre, dice. Ajá. Estamos listos. Aquí estamos. Se despiden. Dicen adiós. 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 De verdad, Celibán, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes, de verdad, y por lo rápido que respondieron, sé que Dios metió su mano. Yo de partir de esta mañana cuando me paré, yo no sabía qué hacer, toqué mil puertes y bueno, pues, me preguntó temprano un compañero que me ayudó, Alejandro Torres, me preguntó, madre, ¿qué fue el que llegara a la bolsa? Y yo, no, Alejandro, estoy desesperada, ¿por qué no tengo que darle a los muchachos? Y me dijo, no desesperes, que pronto va a llegar, no te desesperes. Y bueno, me llamaste cuando me llamaste y yo, verdad. Dígate. De verdad que muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Inger, gracias, gracias, verdaderamente te amamos desde aquí, aunque no nos conozca, pero está llegando tu dádiva a nuestro corazón, a nuestra familia. Te bendecimos por eso, Inger. Y Dios siga tratando con todos ustedes para seguir ayudando y esa bendición llegue hasta sus vidas y hasta sus hogares. Amén. Ahora tenemos esta bendición para los niños de la casa de oración, para la iglesia. Este es un grupo de personas en Noruega que se unieron para poder enviar esta gota de solidaridad. Ahora, entiendo que este es un paquete con el que ustedes arman unas arepas, si nos hablan un poco. Esto que ustedes están enviando es una comida que nosotros le hacemos llegar a los niños de parte de ustedes, unas buenas arepas rellenas, se las damos con una bebida que también ya viene aquí lista, a 30, 35, 40 veces varía los números, pero el mínimo son 30 niños que le damos nosotros domingo a domingo esta alimentación. Un grupo de personas en Noruega, aquí están enviando varias familias, ahorita cuando bueno, aquí está la dedicatoria, esta familia, esta familia, esta señora y esta familia. Estas son las familias que las están enviando. Para ellos dicen que una gota en el océano, para ellos puede ser una gota, pero para las personas que reciben, puede ser el océano completo. Hola, Dios les bendiga, somos César y Marilina. Estamos muy agradecidos por recibir esta gota de bendición que nos ha ayudado muchísimo acá en Venezuela, Maracaibo, Venezuela. Le doy mis palabras de agradecimiento, mi acción de gracias a todas las familias y personas que colaboraron con esto. que Dios les ha proveído a ustedes y ha puesto en su corazón enviarnos a nosotros un poquito de lo que Dios les ha proveído a ustedes. Gracias por esa generosidad. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Bien. Bien, hoy sí estamos hablando, hoy sí estamos felices. Sí, bueno, Isabela, mira, hoy ya trajemos este detalle, este pequeño detalle con el confleis. ¿Te gusta mucho el confleis? ¿Te gusta el cereal? Sí, muchas gracias. ¿Sí o no? Muchas gracias. Muchas gracias por el cereal. Sí, te contento mucho. Sí. Bueno, agradecidos estamos por todas estas personas que de alguna manera han aportado para nosotros y realmente de aquí, desde la distancia de Maracaibo. Una vez le dije a Ilín que el lema es una gota en el desierto, pero para nosotros es un embalse en el desierto y ha sido para nosotros una gran bendición. Y muchas gracias por esta gran gota de océano que nos envían cada mes. Amén. Dios les bendiga. ¿Qué pasó? Ajá, contame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pase lo que pase, tengo a Cristo. Y Cristo no me va a dejar padecer. Y no me voy de aquí. Gracias. A María nuevamente la acaban de sorprender con una gota en el océano. Aquí está la bendición que le llegó nuevamente. Bueno, ella por supuesto con un cuchillo y mano. Ella dijo que a los pollos no los va a pelar. Ella dijo, me los como y frito. Ella está escondido. Dos buenos pollos. María Eugenia Fernández está un poquito sentimental. Su cuñada se fue hace unos días y bueno, ella está confiando y creyendo en Dios de que por encima de lo que sea y de quien sea, Dios va a ser su proveedor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Wilma Nimitola. Estoy con mi hijo Santiago y mi sobrino Eliseo. Agradecido con el proyecto Una Gota en el Océano y con nuestro hermano Arne, el cual fue utilizado por Dios en este día para que esta bendición llegara a nosotros. Desde acá, desde Venezuela, estamos muy agradecidos que nos tomen en cuenta y que sigan enviando esas bendiciones que no solamente me han bendecido a mí, sino que también están llegando otras personas que aún con la situación que vivimos, un poco escaso de recursos, sabemos que hay personas en el mundo que tienen la mirada puesta sobre Venezuela. ¿Qué es el proyecto de Venezuela?